pronósticos fechas horarios y los canales donde ver la jornada 12 de la liga de expansión apertura 2024 hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo pues aquí les traigo otro vídeo informativo de los horarios las fechas en los que se van a jugar los partidos de la expansión y mis pronósticos ya van en la jornada 12 son 15 equipos ya está a punto de terminar esa esta temporada esta temporada y leones negros es el que va en primer lugar con 24 puntos bueno comencemos mañana jueves 10 de octubre a las 7 de la noche corre caminos se enfrenta al morelia este partido lo vamos a ver por fox sport tv de paga y tvc deportes y gana corre caminos el viernes 11 de octubre a las 7 de la noche te patitlán contra zampico madero este partido sólo lo transmites bien y un empate vámonos al sábado 12 de octubre a las 5 de la tarde el cancún se enfrenta al atlante este partido sólo lo transmite fox sport y gana atlante otro partido más en sábado 12 de octubre a las 7 de la noche mineros contra venados este partido lo transmite es bien y gana mineros otro partido más en sábado pero a las 9 de la noche dorados contra tlaxcala este partido lo veremos por fox sport y gana dorados domingo 13 de octubre a las 12 del mediodía leones negros contra la paz este partido lo veremos por tvc deportes y gana leones y para terminar otro partido en domingo pero a las 4 alebrijes contra celaya este partido también lo veremos por tvc deportes y gana celaya gracias por ver el vídeo déjame tus comentarios tus pronósticos y suscríbete gracias por ver el vídeo yo acá ¡Suscríbete al canal!